A más de cuatro meses de haber iniciado con su gobierno, las autoridades del municipio de Santa Cruz, Jojotlán, han dejado solo en promesas aquellas propuestas con las que trabajaron durante su campaña. Los habitantes de este municipio conurbado denuncian la falta de interés y respaldo por parte del presidente municipal, Alejandro López Jarquín, ya que aseguran se encuentran viviendo en una población sin obras ni servicios básicos. Margarita Hernández García, habitante del municipio de Santa Cruz, Jojotlán, denunció que en el municipio los presidentes municipales han destacado solo por desfilar en los pasillos del Palacio Municipal, ya que en las colonias los servicios básicos siguen siendo deficientes, donde no existe ni el suministro del vital líquido. Por ejemplo, en mi colonia Indeco hay muchas calles que no tienen luz y lo que nos urge a nosotros es el agua, que no tenemos agua. Damos gasto y gasto en pipas y luego este pedazo, ahí se fue cuando un carro también. ¿Qué han dicho las autoridades? Pues las autoridades, como siempre, todos se hacen ojos de hormiga, ¿sí? Para su bolsa todo, pero para hacer un bien a las colonias y a lo que tienen que hacer, no lo hacen. Con tan solo un recorrido por las calles de Jojotlán, es fácil observar las pésimas condiciones en las que se encuentran sus principales vialidades, incluso alcantarillas en malas condiciones, las cuales se han convertido en pequeños basureros. Los pobladores denunciaron que en la zona los robos se han incrementado, mientras que los espacios públicos, como el Mercado Central, han sido olvidados por las autoridades municipales. Que salgan, o es ellos, con que se llenen sus bolsillos, nada más, aunque nosotros estemos en espera del agua, que de la luz, ¿qué ni hacer? Jojotlán, como le vuelvo a repetir, con poner las calles, hay calles horribles. Por ejemplo, en Indeco, son unas calles que, qué bárbaro, ¿eh? Ni el presidente de la colonia hace nada, menos el del municipio de Jojotlán. Sí, se ha visto mucho, mucho robo. ¿Qué tanto perjudica también a los habitantes y sobre todo la seguridad de los pequeños? Pues bastante, porque ya uno no puede salir confiada de sus casas. Los habitantes de este municipio resaltaron que en la población los menos interesados por recuperar la paz y la tranquilidad de la población son las mismas autoridades encabezadas por Alejandro López Jarquín, ya que hasta la fecha sigue siendo uno más de los que se enriquece a costa de sus habitantes. Pues las obras siempre, pues siempre dicen que sí lo van a hacer y ya luego quedan que no y pues es inconforme. ¿Por qué? Porque pues siempre las calles siempre están muy mal, están muy mal pues, principalmente el mercado, para, para, o sea que el lugar turístico debería de estar más o menos bien. No se vende, pues no, no, nada más no hay para llevar a la casa. Entonces pues, pues aquí en Jojotlán, pues sí, pues sí se necesita el apoyo, ¿no?, para todas las personas. Con imágenes de Manuel Gris para MVM Televisión, Rafael Ventura.